Poco a poco se recupera Caucasia del Vendaval que dejó más de 400 familias damnificadas, vías afectadas y árboles caídos. Los gobiernos departamental, municipal, además de las Fuerzas Armadas, trabajan en la atención de la emergencia que se vivió en el Bajo Cauca Antioqueño. Dos personas lesionadas, casas desechadas, más de 400 familias damnificadas, más de 70 árboles caídos, daños en las redes eléctricas y las vías veredales y urbanas, es el balance parcial de los daños que deja el Vendaval en Caucasia. Estamos trabajando con el fin de restablecer y de retornar toda la normalidad con los hechos que sucedieron el día de anoche, un Vendaval que afectó toda la parte urbana y algunas zonas de la parte rural. En articulación con todas las instituciones, estamos trabajando con el fin de las personas que se encuentran afectadas y damnificadas, poderle llevar una solución oportuna y temprana. La gobernación de Antioquia, Eldagrán, el Ejército, la Policía, los bomberos y EPM trabajan en la atención de la emergencia. La atención inmediata a las familias que están damnificadas, para eso hay un equipo por parte de la Administración Municipal y Defensa Civil, en territorio, haciendo los censos y levantando la caracterización. Lo otro es la recuperación temprana. EPM dispuso una cuadrilla de alrededor de 200 personas, solamente encargados de restablecer la energía en todo el Bajo Cauca. El Vendaval afectó cuatro vías principales, las cuales ya se encuentran habilitadas, y nueve secundarias, de las cuales ya cuatro están habilitadas. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.